Mami Con tu pura temblar Rapa, 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 rapa Con tu pura temblar Ahí estamos Hace un calor a hacer Bueno, saludos a todo el mundo ahí, caer, oye No, 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 no Oye, mi gente, compártan esta candelita ahí, un buen tío ahí, rapa Compártan esta candela ahí Bueno, nada, escúchame a mí lo que voy a decir aquí, rápido, conciso y preciso A ver por la madrugada Un escrito Con unas fotos que hubo, en el muro mío Y... Y me desperté Cuando me desperté veo Vaya llamada, amigos míos Y varios comentarios Ustedes saben que yo no siento justificar las cosas Yo soy de un buen directo al Grammy como es Yo les voy a decir algo Ustedes se acuerdan cuando Una vez hubo escrito también sobre el niño mío Que decía que yo no lo quería Que quería más a sus hermanas que a él Y también mi... Mi Facebook fue... Fue hackeada mi teléfono Parece que están esperando la misma necesidad de esta hora Para hacer lo mismo O están buscando Lo que están buscando no lo van a encontrar caro Es seguro Pero bueno, es que nada Le voy a decir que estaba en mi muro Fue en mi muro donde se puso Y... Y... Y voy a decir algo Voy a decir dos cosas Una... A mis amigos A esas personas que se consideran mis amigos A mis señores No se vayan por la primera ¿Sabes? Primero esperen a ver qué pasa Primero pregunten Porque esta onda de las redes Y esta onda de las ondas sirenerias Es muy grande Ustedes no saben que se puede hacer con todas estas cosas ¿Me entienden? Compártan esto Compártan Que se sintieron por un momento Ofendidos O molestos Por lo que estaba escrito ahí ¿Ok? Me estoy disculpando Por... 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 Por lo que se puso en mi página No por lo que puse yo Porque fue en mi página donde se puso Me estoy disculpando con todas esas mujeres Que se sintieron ofendidas Se sintieron dolidas Me estoy disculpando con todos esos hombres Que se sintieron ofendidos Me estoy disculpando con todo mi plaza Me estoy disculpando Eh... Con las mujeres Me estoy disculpando con... Con Dunia Gru Me estoy disculpando con... Con Arleni Me estoy disculpando con Yarna Me estoy disculpando con mi hermana Me estoy disculpando con mi tía Me estoy disculpando con mi abuela Me estoy disculpando con mi mamá ¿Ok? Por la parte de los hombres Me estoy disculpando con... Con el hernero del humo Me estoy disculpando con mi hijo Con mi papá Con todo el mundo Pero no pongan los buceos ¿Ok? No pongan los buceos Hombre, te repito Vamos a ver Donde se le dan estas cositas Como mi YouTube también está Cogido y están poniendo Eh... La decisión inmoral Sí, sí, también Como también Eh... Te puedo decir que... ¿Cómo explicarte, compadre? Me estoy disculpando porque se puso un muro Y en verdad que se puso y está puesto Eso es inneable Pero... Sería ilógico O sería de un monco Un bubo poner algo Después de algo Algo así rápido ¿Entiendes? Porque no tiene lógica Y sabemos cuál es el resultado ¿Entiendes? Y el resultado Está claro que iba a ser este Que está más saludable ¿Ok? Me estoy disculpando por eso No porque lo puse Me estoy disculpando Por lo que pusieron Y por lo que lo pusieron ¿Ok? A mis seguidores Un millón de disculpas A esas mujeres que se sintieron dolidas En un momento determinado Un millón de disculpas ¿Ok? Y nada mi gente Los quiero mucho Y espero que Que lo hayan entendido Pero vamos a seguir Vamos a seguir con esto En el sentido De donde salieron estas cosas Y porque esto hay que darle fin Tanto en YouTube Como en Facebook Y no sé si estarán metidos En mi teléfono Buscando cosas ¿Ok? Si voy a salir de algo mañana O algo pasado Primero no partan por la primera Escuchen Miren Analicen Las cosas como son ¿Ok? Y después Vemos que pasa ¿Ok? Pero por nada Antes de que de mano le ayude Que me disculpen Por lo que se puso Y por ahí Los quiero mucho ¿Ok? Me pina tu pudi Tíralo pa' atrás Ponde cuatro puntos Pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu burla a temblar Le manda tus manos para arriba si quieres rapar Rapi, rapi, rapi Con tu nada de la espalda si quieres rapar Rapi, rapi, rapi Recoja tu pasete en el piso si quieres rapar Rapi, rapi, rapi Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Rapi, rapi, rapi Pum, puñando, como en los tiempos de antes Con la placa retumbando por todos los balantes Los ojos bajos descubiertos sin desodorante Con mi cata tirándola con flow arrojante Te invito a boom, boom, poncha general Tira maniando boom, ponme a candy man Que me da el patatum Esto está que explota, catapum, catapum Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás Ponte cuatro puntos, pon tu burla a temblar Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás Ponte cuatro puntos, pon tu burla a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu burla a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu burla a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu burla a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu burla a temblar Levanta la mano para arriba si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Ponte una mano en la espalda si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Y rapa, 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 rapa Con tu pura temblar Y rapa, 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 rapa Con tu pura temblar Y rapa, 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 rapa Con tu pura temblar Y rapa, 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 rapa Con tu pura temblar Hey, man Espero que después de esto te des cuenta Que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rafa, Rafa, Rafa 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 Rafa, Rafa, Rafa Rafa, Rafa, Rafa Pongo una mano en la espalda si quieres rapar. Rap, 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 rap. Recoja tu pesete en el piso si quieres rapar. Rap, 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 rap. Y tembla, 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 tembla si quieres rapar. Rap, 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 rap. Pum, poneando, come los tiempos de antes. Con la placa retumbando por todos los balantes. Los ojos bajos te cubierto sin desodorante. Con mi carta tirándola con flow arrogante. Te invito a pum, pum, poncha general. Tiramanando, pum, ponme a candy man. Tienes que mirar patatum, esto está que explota. Catabum, catabum. Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar. Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar. Y rapa, 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 rapa con tu burla a temblar Levanta la mano para arriba si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Ponte una mano en la espalda si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Recoja tu pesete en el piso si quiere rapar Rapa, rapa, rapa Y gembla, gembla, tembla, tembla si quiere rapar Rapa, rapa, rapa Rapa, 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 rapa union tu pure a temblar Y rapa, 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 con tu pura temblar Y rapa, 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 con tu pura temblar Hey man, espero que después de esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rafa, rafa, rafa Gracias por ver el video